Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V. El día de hoy, como saben, este es el canal, pues me enfoco un poco en cosas de coches, tuneos y demás. Y les digo que en la lista de reproducción de tuneos que tengo son solo Need for Speed, pero yo quería también traer otros juegos. Así que como en GTA también se puede, tengo un poco de dinero y hace una semana regalaron este coche, este kart. Pues bueno, quería tunearlo, ¿no? Aquí en el canal a ver si les interesa. Este, de todos modos, por si quieren ver más contenido de GTA, háganmelo saber dejando su like, por favor. Y también suscribiendos, activando la campanita, compartiendo y demás para que más gente me conozca y venga a verme, ¿no? Este, igual coméntenme si quieren que tunee más carros. Como ven, aquí tengo otros. Este que me lo compré hace tiempo. Teclas Stallion. Este que me lo gané hace dos semanas en el casino. Y ahí tengo otros aquí y otros en otros garajes, los más simples, digamos. Ahí si quieren que tunee alguno, pues háganmelo saber. Si conocen otros juegos de tuneo, pues igual coméntenlos. Igual voy a irme subiendo al kart. Que les digo, ahorita ya no está gratis, pero bueno. Yo lo conseguí y todo, nada más tenías que entrar y te lo daban. Bueno, meterte a la página de Souther en San Andreas, creo que es. Y ya lo conseguías. Entonces, bueno, vamos a tunearlo. Tanto el motor y todo, como saber qué piezas se pueden poner y demás. Así que vamos a ir aquí al lugar para tunearlo. Y pues eso les digo, estoy haciendo una serie de Need for Speed Most Wanted. Ahí tienen los videos que voy subiendo por semana. Tengo lista de reproducción que la tendrán aquí en una tarjetita. Igual dejaré una de tuneos para que vean este y otros tuneos que he hecho. Ya que les digo, mi canal es de gameplays, pero se enfoca un poco más en coches, tuneos y demás. Aunque trato de subir variedad cada que puedo. Vamos de aquí, que es donde está más cerca. Y a ver qué tal queda. Por eso les digo, si quieren que tunee más, háganmelo saber. De preferencia, coches que tenga, ya que como ven no tengo mucho dinero y no gano tanto. A ver, este es el Edinka Beto Clásico. Si oyen que hago una selección y me callo es porque no conecté el play a mi monitor, entonces tengo que estarme moviendo un poco para ver bien. Bueno, blindaje, le ponemos el máximo. Todo esto, pues como siempre el máximo, ¿no? Motor, todo esto. Motor, nivel 4. Lo que es el motor. Vamos a ponerlo color secundario. Y ya cuando elijamos los colores, ya le muevo si no me gusta. A ver, escape. Cromado. Titanio. De aluminio. Es muy parecido al normal. A ver, un extra radar. Igual, cromado. Titanio. En ángulo. Está muy grandote, este sí no me gusta. Vertical. Se ve chido, pero no me gusta que el humo tape al personaje, ¿saben? Cosas mías. Yo creo que le pondré... Este. Esos que vos no. Escudo frontal, a ver qué es. Ok, esto que está entre las piernas. Como siempre está el corto, corto en color secundario. Aerodinámico, aerodinámico en color secundario, completo. Pues sinceramente me gusta este. Y les digo, lo voy a poner en secundario. Pero ya si no me convence el color cuando se lo cambiemos, pues entonces ya elegiré el otro. Color secundario. Antidializante de plástico. Vamos a ponerle este. Claxon. Este, los que más me gustan. Bueno, son este. Quiero escucharlo a ver cómo es. Este creo que nunca se lo he puesto a un coche. Voy a ponerse, ¿no? Pintura de diseño ahorita, ¿no? Pedales, color principal, secundario, cromado, cromado oscuro, ligeros. Estos no me gustan. GT, son como de coche así más pro. Pero yo creo que voy a poner estos. Así como negritos, que se notan. Volantes, a ver. No se ve. Genial. Desde aquí lo vemos. Clubman, profesional. No cambia mucho, le voy a poner el profesional a ver qué tal. Turbo, igual al máximo. Ruedas antibalas. Ya lo trae de fábrica el coche. A ver, ahora sí, motor. Bueno, no. Vamos al repintado. A ver color principal que hay. A ver, vean cómo cambia. Bueno, este azul medianoche me gustó, ¿eh? Me gustó. Bueno, estos los tengo bloqueados porque me faltan 25 vueltas, saltos acrobáticos y demás. Es que puedo ponerlo que todo sea así, ¿sabes? Hasta el motor, así, todo de ese color se ve chido, ¿no? A mí no me desagrada. Color de acabados. Ah, del asiento y eso. Vamos a ponerle hace uno plateadito. Así que sea como casi oscuro, pero tomo que se note, ¿sabes? Bueno, aquí todas las pinturitas que hay. Números, llamas. Pero como mi nuevo favorito, el 7, vamos a ponérselo. Como ven ahí debajo también se ve abajo de las piernas. A ver qué más era. Pues hace que sea... De hecho me gusta más así. Que sea oscuro, ¿no? Voy a poner ese. Es a ver qué tal el escape. No podía elegir de color ni nada. No. Escudo frontal no, antideslizantes, nada más es el tipo. Pues creo que ya. Creo que ya. Ahí comentenme si les gusta. A mí este azulito sinceramente me gustó mucho. Todo lo puse de un color, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito. Y pues bueno, ahí sí. Este alguien me recomienda otra combinación de colores o algo así. Pues también déjalo en comentarios. Si alguien de ustedes tunea carros y toma fotos o clips. Pueden mandármelo por redes sociales para verlo. Si algún día hago un video de coches de subs. Pues subirlo, ¿no? Lo malo es que justo es de noche. Casi no se ve, pero bueno. Ah, sí es infinito. Está genial. Hay el flaxo todo el rato. Y si se nota cómo va más rápido el coche por el motor y todo. Si se nota el cambio. Vamos a entrar más que nada porque ahí dentro del garaje como hay luz, pues se verá más clarito, ¿no? Miren, ahí está. Sinceramente me gusta. Así como se hace de azul y como con negro o algo así. Se ve chido, me encanta. Ahí comentenme ustedes qué les parece. Si les gusta, igual miren el motor. Ya saben, pueden dejar su opinión en comentarios. Aquí para la minuto ya lo voy a dejar. Y pues eso ya saben. Este como dije, si les gusta, demuéstrenlo con likes. Comentando opiniones, sugerencias, tips. Cómo creen que se vería mejor. Cómo lo turnaron ustedes y demás. Este, no sé si me faltó algo. Ah, bueno, el humo de neumáticos me faltó, ¿verdad? Sí es cierto. Bueno, a lo mejor se lo pongo después. O no, si se me olvida. Ya veré. Este, tampoco si son nuevos no olviden suscribirse. Aprecio muchísimo que lo hagan. Pues para seguir creciendo y que más gente me conozca y demás. Para seguir compartiendo cositas. Este, si les gusta Minecraft, tienen mi canal en la descripción. Recuerden que aquí en las tarjetitas dejaré alguna lista de Need for Speed. Una de videos que he subido de GTA V, carreras y demás. Que también quiero subir stuns, otros tuneos y otras cosas. A ver qué tal. Ahí lo que me comenten y que me sugieran. Y también estoy listas, pues eso, de la que estoy haciendo Need for Speed. Otras que ya terminé y demás, ¿no? Sin más, pues espero que les haya gustado. Y sin más me despido y nos vemos en otro video, ¿no, gente? Yo creo que en esta semana estaré subiendo varios de tuneos en otros juegos. Así que espero que les gusten también. Y pues eso me despido y nos vemos después, ¿no? Adiós.